bien y ahora para este acoplarlo configurarlo para que lo reconozca google home nos vamos a la aplicación le damos donde dice muñequito yo y nos dice servicios de terceros como es google assistant le damos allá nos va a pedir que iniciemos sesión en la cuenta conecta su cuenta confirmada comfort life con la cuenta de google ya esta agregar dispositivos de casa inteligente selecciona dispositivo y agregalo a una habitación entonces como ahorita estamos configurando un foco vamos a agarrar este foco si fueran mas focos pues tu vas seleccionando los todos y pero bueno seleccionamos este foco que ya le puse foco cuarto le damos a agregar a una habitación a una casa porque tengo casa en la playa y casa mi casa le damos a casa siguiente este es un pequeño resumen se agregó a casa le vamos a mover dispositivo para poder donde va a estar en un baño en una cocina en un comedor en este caso están en un dormitorio le vamos a dar dormitorio porque es lo que ya tengo pre utilizado por eso lo así mas sin embargo en la parte de abajo hay más habitaciones crear una habitación baño, cobertizo, cochera, cocina, comedor, dormitorio, entrada, estudio, habitación principal oficina, pasillo, patio, delantero, patio trasero, puerta lateral, puerta principal, puerta trasera, sala de estar, sala de estar, sótano y ático en este caso va a estar en un dormitorio siguiente y se movió el dispositivo le damos a listo y eso es todo vamos a ver si ya aparece está aquí dormitorio foco nos dice que está prendido lo podemos apagar se apaga lo mantenemos presionado para ver los ajustes color nos dice color aquí va manejando el color y ya bueno eso está de más nos da ciertos colores pero bueno nada más que recuerda que para entrar ya no es como antes que le picabas a la imagen y te abría las opciones ahorita si le picas a la imagen lo único que te hace es prender y apagar entonces para ello tienes que mantener presionado unos segundos y te abre las opciones ahí está, te abre las opciones y aquí hasta arriba en la parte derecha hay un engrane le puedes pellizcar por si le quieres cambiar el nombre la habitación si te repetiste le quieres cambiar la habitación otros detallitos pero bueno yo si está bien como lo quiero entonces nada más falta recuerda que lo tienes que pedirle a Google que lo prenda o lo apague a como le pusiste en este caso se llama foco cuarto y así le tienes que pedir a Google a ver ok enciende el foco cuarto de acuerdo encendiendo el foco cuarto oh perfecto ahí muy bien entonces a ver vamos a quitar esta cosa paga el foco cuarto de acuerdo apagando el foco cuarto muy bien oh enciende el foco cuarto muy bien encendiendo el foco cuarto ok Google foco cuarto al 1% claro ajustando el brillo en el foco cuarto al 1% ok ok foco cuarto en azul muy bien cambiando el color del foco cuarto a azul ok Google ok Google foco cuarto al 100% lo siento no te entendí ok pon el foco cuarto al 100% claro claro ajustando el brillo en el foco cuarto al 100% claro ajustando el brillo en el foco cuarto al 100% grab齁 tampoco muy bien no en la 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 Gracias.